Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas, bienvenidos a un evento de lanzamiento de productos innovadores. WatchVid 2 es nuestro primer reloj inteligente capaz de tener este monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un proceso que sigue a lo largo de un periodo de corto y mediano plazo, para justamente tener una visibilidad de qué o cómo está la condición. Brutal el trabajo que hizo el equipo de investigación y desarrollo, meter una tensión metro completo en la pequeña caja de un reloj que además luce como un reloj inteligente, pero tiene un monitoreo de presión arterial muy muy preciso, pero este que tenemos aquí es 10% más preciso que la generación previa. Es muy importante que el usuario elija alguna de las dos correas que vienen dentro de la caja de Zoom WatchVid 2. Las correas tienen una bolsa de aire que se infla y que puede ayudarles a generar este monitoreo permanente de lo que se denomina como monitoreo de presión arterial o mapa. Es un plan que los médicos usualmente recomiendan a las personas que tienen temas de hipertensión. Este plan de mapa se puede empezar cuando el usuario quiera y básicamente lo que el dispositivo hace es medir automáticamente a lo largo del día la presión de los usuarios. Hay mediciones automáticas o mediciones que se pueden activar también manualmente. Estación de la medición, estación de la medición, estación de el escaneo y a través de un minutito lo que va a dar como tal toda la precisión para que veas también cómo estamos de niveles de presión. Voy a poder también incluso tener un mapeo de la salud, niveles cardíacos y todo esto. Lo vas a monitorear las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, eso te va a dar como tal precisión de dónde se sacas y hasta incluso los niveles de sueño, niveles de estrés y pues bueno, poder también completar todos tus anillos para que tengas una excelente mejora a través de la salud. Y como tal, los nuevos pasos para que tengas también el mapeo de la salud. Y eso es lo que te va a brindar y eso es lo que también tú puedes hasta incluso descansar y nos ha sido como tal el médico. Entonces coloca tu brazo hacia el lado y exactamente y nos quedamos un último. Las puntas se van a como tal expandir para darte la mejor precisión. La mejor precisión es quedarse de pie, tranquilo, sin hablar, levantar el reloj a la altura del corazón y soportar su codo izquierdo, como lo podemos ver en la imagen. Y en menos de un minuto va a tener una medición muy precisa. Inclusive con los tensiómetros clínicos que se pueden encontrar en el mercado hay que hacer varias mediciones para poder tener un promedio e ir detectando tendencias que nos indiquen alguna condición de salud. No, pero tenemos estas mediciones automáticas de día y de noche. El dispositivo no hace nada de ruido. En unos primeros días en los que se habitúa el usuario a ese sistema no solamente va a sentir que algo le está presionando la muñeca, pero en los siguientes días se va a acostumbrar a ello y va a tener mediciones de día y de noche. El dispositivo interno es esta pequeña minibomba que está en el interior. De nuevo, hace un trabajo muy rápido y de manera muy silenciosa. Puedes personalizar muchísimos factores como tu frecuencia cardíaca siempre con el acompañamiento de un médico. Y tenemos estos resultados que además después puedes compartir con tu médico o también con la familia. Vamos a ver un poco más al respecto. Y tenemos certificación obviamente en instituciones médicas, pero también de certificadores profesionales para hablar de qué tan precisa es la medición de un dispositivo de esta naturaleza. 12% más delgada la base de aire. Tenemos un 10% más ligero el dispositivo. Y además, de nuevo, luce muy bien. Tenemos estas dos opciones. El color negro y el color dorado. En el área de exhibición, en unos minutos, también podrán ustedes verlo. Y vamos a echar un vistazo entonces a qué es lo que hace nuestro Watch D2 y cómo se integra en el día a día. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Increíble lo que se puede generar en la muñeca en estos días y todo nuestro reconocimiento para el equipo de investigación y desarrollo porque llegar a este punto obviamente requiere de muchísimos esfuerzos. ¿Qué más podemos hacer entonces con nuestro Watch D2? Obviamente podemos tener el seguimiento de signos vitales que se puede esperar en un dispositivo de Huawei con una precisión también notable. Tenemos panorama de mi salud, que es algo que está disponible desde nuestra primera banda hasta el más sofisticado que es nuestro Watch D2. Podemos medir todo esto. Puedes tener un electrocardiograma directamente en tu dispositivo. Solamente tienes que activar la aplicación, tocarlo, y en 30 segundos tienes tu medición hecha. Obviamente también puedes hacer un monitoreo de tu masa corporal que hace que quieras ganar o perder peso. Stay fit y nuestra aplicación te puede ayudar a hacerlo. Tenemos sugerencias inteligentes para deportes y obviamente hacemos un monitoreo de sueño súper completo. La salud no solamente es individual, sino también eres familiar. Puedes tener reportes de tu grupo cercano o de tu familia para saber qué tan bien o qué tan mal están las mediciones de tu familia cercana y puedes tener también alertas de salud para saber cuándo alguien está fuera del rango y tener una visibilidad más clara y ayudarles de nuevo a tu tema. Mejor nivel de vida. Un vistazo muy rápido a lo que hemos visto hasta este momento en lo que se refiere a nuestro Watch D2. Hasta seis días de batería en el uso típico. Con todas nuestras bandas, todos nuestros relojes que son compatibles con iOS y para Android entonces pues pueden utilizar toda tu propia confianza. Watch D2 en que es Smart AirSky. Tiene muchas urciones que llamamos More Than A Watch. Watch D2 en el precio es $110,499. Watch me si bien. Si bien. ¿Cómo se abre? Ahora vamos a ver a nuestra Byeisineces. Así que se encuentra bien.